El potente terremoto de 8,3 grados que azotó el centro y norte de Chile este miércoles dejó al menos 11 muertos y 9 heridos en una noche de pesadilla. La región de Coquimbo, a unos 400 kilómetros al norte de Santiago, fue una de las más afectadas, donde olas de casi 4 metros y medio azotaron a varias comunas. La región fue declarada bajo estado de excepción constitucional de emergencia, lo que la deja al resguardo de las Fuerzas Armadas. El sismo ocurrió en torno a las 8 de la noche hora local y tuvo su epicentro a unos 230 kilómetros al norte de Santiago. El terremoto se sintió también en Argentina, especialmente en la frontera con Chile, pero llegó a ser percibido en la capital, Buenos Aires. El gobierno chileno dice que todavía es pronto para evaluar los daños económicos, pero se comprometió a reasignar recursos para enfrentar la tragedia. Gracias. Gracias. Gracias.